Mexor, el creyente Más que pasar el cepillo en misa Latinoamérica al grito de guerra En alguna reacción me habéis pedido que hiciese reacción a Latinoamérica al grito de guerra Y yo os dije, ya la he hecho Pero no, no había hecho Latinoamérica Había hecho México al grito de guerra No te enteras de nada Así que aquí la tengo Preparada para empezar A reaccionarla Vamos allá, grabando Así Bienvenidos un día más A Caóticos Oh yeah Ya está todo dicho Vamos a reaccionar directamente a El creyente, Latinoamérica Al grito de guerra No es como la primera reacción que hice Que me dejó muy tocado Sé lo que suele tratar Mexor en sus temas Me gusta Sabéis lo que opino La voy a ir parando cuando yo considere Y haré comentarios o preguntas O lo que sea Y os leeré en comentarios la respuesta Suscríbete al canal Dale click a la campanita de notificaciones Si quieres ver reacciones a México A muchas festividades de México Ve a buscar el canal Caóticos Plus Y allí tienes unas cuantas reacciones A festividades Y días especiales de México También hay de Argentina Y va a haber un país más Vamos a ver Qué nos cuenta Mexor En esta historia Porque Sus canciones Son historia Y me gustan La verdad sea dicha Me gustan Me gustan mucho Para descubrir Para entender Para aprender Y play Ahí va Latinoamérica A grito de guerra Es la misma música ¿No? Latinoamericanos Todos hemos sufrido Dictaduras Invasiones Injusticias Crisis económicas Y sociales Es por eso Y mucho más Que somos Naciones hermanas Viva Latinoamérica Pero viva Latinoamérica Libre No llores por la Argentina Que mi alma está contigo Tu cielo azul celeste Aunque me cueste Lo persigo En tu tierra soy Gardel Hay que ponerle garra Tú ya son las Malvinas La justicia lo declara Me gusta Porque ahora Habla de Las invasiones Que han sufrido Todos los países De Latinoamérica Ya estoy Poniéndome Con la piel chinita Como decís en México Primero porque Ha empezado hablando Por Argentina Quizá por el alfabeto Porque luego ha dicho Bolivia Entonces Argentina Bolivia Hice una reacción Sobre historia de Argentina En Caóticos Plus Descubrí lo de Malvinas Que yo no lo sabía O sea no sabía No tenía Conocimiento histórico De lo que pasa En Malvinas No he visto películas No he visto nada No me gustan mucho Los actos bélicos Ni nada de eso Gracias a vosotros A lo que veo A lo que me hacéis ver Aprender Así que es que No tengo más Que agradeceros Lo voy a echar un poquito Para atrás Porque tuyas son las Malvinas Voy a tener que mirar Más cosas Sobre el tema Las Malvinas Sigo Bolivia Tienen para todos Cuando hay esas fusiones A la larga Salen cosas que son Para bien Pero para que esas cosas De bien salgan Adelante Se pierde mucho Se hace mucho daño Se intenta Saquear todo lo posible No se respeta Entonces Es muy duro De vivir Y solamente la gente Que lo ha vivido Son los que saben Lo que hay De hecho Sigue pasando Estas cosas De otra manera O como más Por la puerta de atrás Pero sigue pasando Vamos a ver Estábamos en Brasil Brasil Chile 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 Me gusta Porque pasa por encima De todos los países Así que va por orden alfabético Porque era Brasil Ahora Chile Me gusta saber Una pinceladita De la historia De cada país Colombia Eres la tierra del olvido Un poema Una canción Eres pasión Por ti suscríbete Que gente tan berraca Pa las que sea papá Tan echada pa'lante Y nunca se doblegará Pura vida Costa Rica Tu lema nos indica Que la vida se valora Se respeta y dignifica Al no tener fuerzas armadas Ejemplo a la humanidad Pues su guerra es contra el hambre La ignorancia Igualdad Un malibro Unónimo De revolución Resistencia Autodeterminación No hablo de lucha armada De nada militar Más bien hablo de un pueblo Bastante dignidad Ecuador ecuatoriano Fiel de luna Fiel de sol Ecuador ecuatoriano Con un solo corazón Cuatro mundos Vale Mira me gusta mucho Porque no está hablando De lucha armada Como dice en la canción Está hablando Del valor de la gente De la gente De cada país De la gente Que busca La libertad Para mí es que Eso es importantísimo Matizar Cuando se habla De una historia Y de la lucha Y de la resistencia Para mí es súper importante Porque se está hablando De los valores Y de la dignidad Del ser humano Como nación Y como individuo Siempre se puede matizar En cada caso Muchas cosas Pero me gusta mucho El mensaje que era Mexor Sigo El pueblo salvadoreño Tiene el cielo Con sombrero Las estrellas Con lumbreras Y un destino Tan chartero Guatemala Que se escuche El canto del que sale El grito de tu gente Del rugido Del jaguar Peleará con todo Lo que tiene De principio a fin Como olvidarme De ti De corazón De feo Menos sufrimiento Para ti Liberteca Califera Resiliencia De plantas Y planas Resiliencia Francia ¡Francinoamericanos! Nuestras naciones Se han forjado Por medio de la guerra! ¡Wow! Hoy en día Nuestra guerra No es por medio de las armas No es contra carne Ni contra sangre Esto es y ha sido siempre Una guerra Entre el bien Y el mal Al ataque Honduras Libre, soberano, independiente Honduras Procura ser un referente Viva el pueblo catracho Tu pueblo tan valiente Viva Es paradisíaco Su lugar sobresaliente Mexicano Hable toda guerra Sin sexo Viva México El creador Patria y libertad Potencia cultural Grande norteamericano Líder hispanohablante Latinoamericano Nicaragua De Centroamérica Eres un emblema En el creador confiamos Tu poderoso lema Islas, selvas, volcanes y montañas La riqueza natural Abunda desde tus entrañas Panamá Eres la joya del Caribe Panamá Belleza exuberante La que exhibe El Pacífico y Atlántico Respartan tu población De cualquier causa injusta Convasion a tu nación Paraguay Un pueblo guerrero de verdad Contra la triple alianza Fue David contra Goliat Mas sin embargo Tu lema de paz y justicia Viva el pueblo guaraní Más amor menos milicia República del Perú Quien como tu Un pasado grandioso Un presente con virtud Tus paisajes sublimes Mi corazón atrajo Que vivan los peruanos Que viva el Perú carajo Viva República Dominicana Nación hermana Ya tú sabes Ya tú sabes La palabra del creador En tu bandera nos exhibe Bueno seremos la verdad Y la verdad nos hará libre Hay que conocer de la historia Hay que saber mucho de historia Para poder opinar Con un poquito de criterio Yo soy bastante ignorante En todo este tema que él cuenta Pero en lo básico que él habla Es que estoy completamente de acuerdo No se trata de una lucha Contra otras personas Al final es De lo que está bien Y lo que está mal Y me gusta que eso Lo refleje En distintas ocasiones Me gusta que exalte Los valores de cada De cada país Que está Mencionando Y que en parte Se centre en eso Y a él lo veo Súper distinto Aquí le veo con más El pelo largo y tal Pero bueno Ya lo voy reconociendo Sigo Uruguay 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 también me llama mucho la atención Y también me gustaría mucho conocerlo Ha dicho Líder en estabilidad Y en desarrollo Contadme los que sois de Uruguay Que estáis por ahí viendo Los vídeos Reacciones que yo hago Contadme un poquito De vuestro país Por favor Que también me gustaría mucho saber ¿Qué me podéis contar de Uruguay? Lo que ha dicho de Uruguay En este tema Me ha llamado la atención Venezuela Yo siempre pienso Ahora va a hablar de España A ver lo que nos cae Yo siempre pienso Cuando habla de cualquier país Siempre pienso en la gente No pienso en los gobernantes Estoy pensando en la gente En lo que tiene la gente En lo que la gente se merece Y no tiene Yo pienso en eso En sus derechos A mí los gobernantes ¿Qué tipo de política hagan? Todo eso es que ahora mismo Es algo que no me planteo Porque eso sería hacer debates Amplísimos De gente que Que tiene valores muy distintos Y que todo el mundo Tendrá sus razones Para defender lo que opina Y lo que piensa Yo solamente pienso En la gente En los seres vivos Sigo España Vamos a ver España ¡Viva! ¡Viva! Nación que nos respete Joder Somos Naciones hermanas Uf Mira Joder Parezco tonto Ya lo sé Pero Me emociona Me emociona cuando se habla De hermandad Porque Podemos haber hecho cosas Que nos hemos hecho Daño Pero Me gusta Que el tiempo Nos ponga A ver Hacia adelante Y se puedan salir Reforzados Con las diferencias Con los Con las cosas Que sí Que se puedan estar Pensando Habrá gente siempre Que eche en cara Que diga Que tal Pero Me emociona ver Cuando se tiende la mano A mí eso me emociona Porque es una de las partes Del ser humano Más bella Y más noble Que hay Sigo Todos Valemos por igual Exacto Que solo distinga A un americano De otro El vicio Y la virtud Y sí América Porque recuerden Que América No es un país América Es un continente Es bien real Me encanta Me encanta Hay mucha gente Que no se ha dado cuenta Que bonito Lo paro aquí Hay mucha gente Ignorante Yo soy súper honesto Y súper transparente Pero voy a parar esto Cuando una persona Admite Su ignorancia Su error Su equivocación Para mí esa persona Es inteligente Admitir Tu desconocimiento Te hace Inteligente De alguna manera Nada más que de verte los ojos Y la cara Hay mucha gente Que habla de América Y piensa que América Es Estados Unidos No 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 América es todo Todo el continente Desde arriba hasta abajo Mucha Mucha gente Muchos people Pero hay mucha Mucha ignorancia Ignorancia De la mala No la de No sé Es la de No quiero saber No Por favor No 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 querer saber Porque por más que te lo expliquen No quieres saber Y yo he lidiado con personas De no querer saber Demasiadas Quietito Quietito Tiquirisi Tiquirisi Por eso Me gusta Mexor Me gusta lo que hace Entiendo lo que hace Hablar mejor A ver Son canciones Muy históricas Yo no me las pondría Para salir Y hacer deporte Son canciones Que tienen mucha fuerza La verdad que sí Pero prefiero escuchar En mis momentos de calle ¿No? O en mis momentos de ocio Prefiero escuchar Otro tipo de canciones Más individuales Más de rebeldía Personal O más de Una historia de desamor En la que te haces fuerte Y tal No sé Cosas así Pero eso no quita Que cuando oigo a Mexor Me emocione Lo que te hace sentir Tienes que ser honesto Y decirlo Y a mí Me gusta Mexor Me gusta lo que dice Estoy de acuerdo En prácticamente todo Por los matices Y por cómo lo matiza Así que amigos Gracias por seguir al otro lado Gracias por aguantarme Gracias por seguirme enviando Vídeos a los que queréis Que reaccione Y nos vemos en el próximo Chao